Señores, y a Adán Cáceres Silvestre le decomisaron un informe sobre Domínguez Brito, otro del Congreso del PLD, y grabaciones a Juan TH y Domingo Paez. A continuación, todos los detalles. Agradecemos a los más de 32.200 suscriptores que se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y en el allanamiento realizado al mayor general Adán Cáceres Silvestre, le fue decomisado un documento marcado como confidencial con datos del ex procurador general de la República Francisco Domínguez Brito. El informe contiene unas siete páginas según la documentación levantada por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Pepca. Otro documento decomisado al general Adán Cáceres Silvestre, jefe de escolta del pasado presidente Danilo Medina, es uno en espiral transparente con la primera hoja en blanco, pero con el título Diario de Inteligencia sobre Novedades en Torno al VIII Congreso Ordinario del Partido de la Liberación Dominicana, realizado el domingo 12 de enero del año 2014. Otro de los documentos levantados es un reporte denominado Customer Service Information The Bank of America a nombre del general Juan Torres Robius, director actual del CESTUR, que contenía dos páginas. También hay un documento con el siguiente encabezado, captado de la emisora Z101 Santo Domingo Distrito Nacional a las 3.40 de la tarde del día 3 de julio del 2013. También otro documento con el siguiente título, captado de la emisora La Z101 en Santo Domingo a las 3.40 de la noche del día 4 de julio del 2013, programa El Gobierno de la Tarde, Productores Juan Tavares Hernández, Domingo Paez, entre otros. Como sabrán, el mayor general fue apresado el sábado 24 de abril, y desde entonces se le sigue investigando dentro de la denominada Operación Coral, que le investiga junto a otros militares por presunta corrupción. La Procuraduría dice que una de las tácticas utilizadas por el presunto entramado era el nombramiento irregular de cientos de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, cobrando entre 20.000 y 70.000 pesos mensuales. Luego les cobraban un porcentaje de los montos señalados a cambio de bajas dádivas. Las autoridades también señalaron que en ese proceso se solían desviar, sumas millonarias provenientes de los viáticos, compras de combustibles y raciones alimenticias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.